La Capitanía de Puerto suspendió las actividades náuticas en Acapulco, Guerrero, ante la presencia de la depresión tropical 3E que en las próximas horas podría convertirse en tormenta tropical. Hoy a las 10 de la mañana cerramos el puerto de Acapulco para la navegación a embarcaciones menores esto es porque los pescadores ribereños luego se alejan de las costas, se retiran 40, 50 millas y es donde pueden tener problemas, informó Gustavo Gómez Rangel, Capitán Regional de Puertos. En esta temporada no se puede ir a pescar a lo lejos. Los que se van lejos peligran por el aire porque por la marejada todo eso tienes que tantearlo, dijo Roberto Peña, pescador. Las cooperativas pesqueras están a la espera de que pase el temporal para poder reactivar la actividad. La bandera amarilla y la azul está cerrado el puerto. Ya estando así no puede entrar uno debe esperarse uno con el tiempo para poder sacar algo, indicó Juan Carlos Pescador. La depresión tropical es monitoreada por las autoridades para activar los protocolos en caso de ser necesario. Por el momento el fenómeno ocasiona lluvia y oleaje fuerte en el litoral e interior de Bahía. La marejada entra por la bocana y este casi siempre hay afectación aquí por el morro o en la condesa es donde siempre tenemos afectación de oleaje. ¿Por qué? Porque pues es la puerta pues digámoslo así de la bahía, señaló Gómez Rangel. Protección civil del puerto informó a la población que están habilitados 100 refugios temporales para usarse en caso de emergencia. Twitter arroba ericastanon. La capitanía de puerto suspendió las actividades náuticas en Acapulco. Guerrero, ante la presencia de la depresión tropical 3 se mantienen. En monitoreo en Guerrero por depresión tropical 3 se la Secretaría de Protección Civil en Guerrero informó que mantiene vigilancia por el desarrollo de la depresión tropical 3 se en el Océano Pacífico y que se localiza a 525 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco. En un comunicado, detalló que la depresión tropical 3 se registra vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora y se desplaza al oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora. El fenómeno hidrometeorológico favorece el ingreso de humedad hacia los estados del sur y sureste del país, donde se prevén tormentas muy fuertes y puntuales intensas en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, agregó. Ante esto, la dependencia estatal pidió a la población extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados debido a las lluvias, viento y oleaje que pudieran presentarse, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. También puedes leer, Oaxaca cierra puertos por depresión tropical 3E con información de Isaac Flores Pineda y Notimex FSR.